Nacional España. Apertura de canonización de Víctor Rodríguez, un agricultor de Medina del Campo. El convento de las Carmelitas Descalzas de la Rondilla, en Valladolid, acoge este sábado 18 de diciembre la apertura del proceso de canonización de Víctor Rodríguez Martínez, una vez que el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez ha recibido el nihil hostad de Roma para introducir la causa. Padre de diez hijos, Víctor Rodríguez Martínez nació en Quintana 10 de la Vega, Palencia, en 1925, y su vida se caracterizó por una entrega total a su vocación seglar. Desde su trabajo como agricultor o donde la vida le fue llevando, y desde su hogar, se convirtió en fermento y levadura de vida cristiana. Afiliado al Carmelo Descalzo Seglar, congregación de San Felipe Neri, cursillos de cristiandad y adoración nocturna, fue un verdadero místico en medio del mundo a la vez que un hombre trabajador, humilde, sencillo y servicial, que se desvivió por los pobres y los enfermos. Murió en olor de santidad en Medina del Campo, el 21 de febrero de 2012. Fue precisamente el arzobispo de Valladolid quien el 21 de noviembre de 2019 remitió a la Congregación para las Causas de los Santos la petición del nihil hostad, una vez aceptado por él el nivelo de demanda. El acto solemne de este sábado constituye la primera sesión de la fase diocesana del proceso de canonización, a la que seguirá después una apostólica en Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!